Gracias. 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 e m o als nason remonition hea woman son a brumona religion good morning vs vivir o-booking and alijay promenio ya brumini canada Ok, ya, 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 ya. Yeah, ya, ya. se muñe na ресurana Batman y también con Buen y Zoom Radio es para mí se no hay que me dio la vida es una filosofía se si se le dicen yo es yo 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 2 3 4 5 6 2,4,6 tribromoanilin 2,4,6 tribromoanilin यह इसका नाम ठीक है अब हम लोगों को का यह एक्षन यह वाली रिजन का करवानी है जिसको हम लोग बोलते हैं लट्रान भी प्रतिस्थापन अब करिया यानि कि अगर यह BR2 जाके आर्थो और पेरा पे जुड़े या मेटा पे जुड़े अब यह कहां जुड़ेगा एनस्टू समूब अगर यह BR पे लगए यह यहां पे लग जाए BR और अब हम लोग चेक कर लेंगे और यह जो BR है यहां में पेरा पे लग जाए आप तो मिटा प्रकार की रेक्शन करवाने के लिए इलत्रान इसने ही प्रतिस्था प्रियाए करवाने के लिए हमको कुछ ना कुछ जो है थोड़ा बहुत इस पर विचार करना पड़ेगा कि यह ऐसा नहीं है क्यों क्या रीजन है उसका थोड़ा आपका जो है अधिक तो यहां पर क्या रीजन है वही आपको लिखना है थोड़ समझना है ठीक है तो यह इस प्रकार की रेक्शन करवाने के लिए थोड़ा जो है इस एनस्टिल समों को सुरच्चित करना पड़ता है इसका जो है एसली करण यानने की सीस्टिल क्लोराइड के साथ इसकी अब क्रिया करवाए थोड़ा जाता है पिर उसके बाद में जो है उसकी अब क्रिया जो है जिससे तुमको करवाने करवा दीजिए इसको कर लिजे एप पर मैं आपको इसमें लिखता है ठीक है फिर रेक्सण करेंगे मिलोग लिट को कर दिए पहले कर लिए आप देखिये अमसम लाता अब को वैसं देखेए चले बरॉनीय देखिए Aniline por Bi2 Aniline por Bi2 Aniline por Electro Fili Electrofili Electrofili Fili Substitution Reaction Electron Isntan y por ti stopper de que esco en mi vida volveré esco en mi mundo de la plan que se me y por ti stopper de que ya no me da en la plan islea y por ti stopper de que ya la plan islea y por ti stopper de que ya reacción reacción electrón 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 de la plaza y el opca electrón es nebrado stop a la quería y 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 en la ley la ella y 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 ¿Qué es lo que está haciendo? ya está que se apriya con a esta es a bria de o a 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 ¿Quéailed es encarcer en los videos, en este sumo ca en este sumo ca en este sumo ca si lesión y gara asignación 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 que dicen que dicen que dicen ¿Hoguya? ¿Hoguya? y ya no me ay te da bo hapa que ha ha que a cara que no 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 si no 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 y es y 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 para ver que es canal arco bromo enleño arco bromo enleño y es canal para bromo enleño No te olvides, no te olvides, no te olvides, no te olvides. ¿O ya? No te olvides, no te olvides. No te olvides, no te olvides. No te olvides. No te olvides, no te olvides. 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 ah 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 en la charles con I te yo yo ya yo 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 ah 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 es Y ahora mismo hay que lo que sea muy bien mi y si te harapé si te haré es que le dará díjese para que te haré es que después me ha dado que te haré yo a pez yo a pez a a a a a a a ¿Hoguía? ¿Hoguía la llamada? ¿El estómago? ¿Hoguía? 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 ¿ है लेकिए यहिए अट्य बन जाएगा आपका बाकिए जो है वह आपका निकल जाएगा मिव कि जो है आपने चिए यहां से यहां से तो आपका बना लेगा टू एस टुओ menos esto lo ha esto lo que es 3 2 2 2 2 y 2 2 2 2 en este arto sumo de no to plus en este y ahora metasome per no to sorry para sumo para sumo para sumo para la de la estación. es Gracias. cell phone II current cell phone I got cell phone I got cell phone a son okay and link a reference and lean and then my elenine as to so for say kriya hydrogen sulfide y 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 u y garma carnail para para garma carnail para para amino para amino benzo benzine para aminobenzene sulfónico para aminobenzene sulfónico acid bantá para aminobenzene sulfónico acid bantá jisei sulfónico acid b quehetes bhe quehetes es donde quiere answer a 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 en el día y nos vamos a hacer eso por qué no me queda ya si que yo ya se yo ya ya ni 3 plus claro os oh mira y yo 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 y es más que ya para upfront que haga que eh que me la verdad Hey, yo, 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 yo lo he mientras entonces por sí tú que se es muy bien la ¿Qué es lo que hace? es yo y 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 la vida en el en el en el frío de la gloria y la vida es el en el edad que el que el que en el in a la forma de la cc las finales to que en el in luis char Luis Charr Ewan Ewan Alcl3 Sorry Nirjal Ewan Nirjal Alcl3 Luis Amla Nirjal Alcl3 Luis Amla Luis Amla Luis Amla Hota Jho Aapas Me Kya Jata Aapas Me Reaction Kisayul Thikna Jho Aapas Me Sanyo Yaa Jho Aapas Me Aapkriya Kar Liette Aapkriya Kar Liette Jho Aapas Me Sanyo Kar Liette A Sanyo Kar Liette Aapkriya Kar Liette Aapkriya Jujja Aapkriya 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 Nirjal Nirjal ALcl3 ails Aapkriya Utt u pulle Aapkriyya Aapkriya Shanta ah 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 no jatía que la gente ya que tomo jatía a 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 en el edificio habrá a radio en el car en el car de gasom y otra caroga son a que tu se a sacri de rubro se a sacri ho jatá hay de rubro se a sacri ho jatá hay tiga es en el camino de la vida el el y y y y y y y y Gracias por ver el video.